Es el clásico sprinter del hipódromo de Valencia. Son los ovejares que poseen mayor velocidad. Es el clásico sprinter. Atención. Salieron los participantes en el clásico sprinter del hipódromo de Valencia. Velocidad y pura velocidad. Allá va el gran vícor. Don Adrián Carrilero, el tercero del cuarto. Javillero, quinto D-11. Y se quedó en el último brebaje. Cubriendo los primeros metros. Hay fuerte lucha. Está Carrilero desplazando por la parte interior y toma la punta. Gran vícor en el segundo. Don Adrián en el tercero. Cuarto Javillero, quinto D-11. Y se quedó Javillero en el último lugar. 22-1. Los primeros 400 metros en el clásico sprinter del 2002. Gran vícor ataca a Carrilero que está dominando. Gran vícor por fuera. Carrilero por dentro. Don Adrián en el tercero. En el cuarto Javillero. Y Leroy corre en el quinto. Y el último el caballo brebaje. Gran vícor y Carrilero. Se disputan el clásico cuando giran para el final. 44-3 en 800 metros. Gran vícor dominando. Carrilero se defiende por dentro. Gran vícor. Carrilero, carrilero. Gran vícor dominando. Gran vícor. Cae D-11 en los finales dominando. Gran vícor. D-11 corriendo mucho. Domina gran vícor. Con Santiago González. Y gana el clásico sprinter en gran forma. Segundo D-11. Arriba Carrilero con brebaje y aveguero. Último Logadien. Arriba Carrilero con brebaje y aveguero. Gracias. Gracias.